¿Nos puedes hablar sobre el déficit de profesores en la actualidad en la Universidad Simón Bolívar? Bueno, efectivamente, si contábamos con una plantilla de profesores activos del 2013, por ejemplo, en orden de los 1.200 profesores activos, hoy tenemos una merma y estamos contando en ambas sedes con personal ordinario contratado, ayudantes contratados, jubilados académicos, con honorarios profesionales. Estamos en el orden de los 837 profesores. Ahí puedes ver la merma que hemos tenido durante todos estos años. Sí, profesora. ¿En qué contexto estamos? O sea, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre este hecho cuando tenemos esta diáspora inmensa de profesores universitarios? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que para nadie es absolutamente cierto lo que está pasando con el país. Las migraciones históricamente han sucedido. Es un fenómeno natural. Es sencillamente que en algún lugar del mundo se ofrecen mejoras que en tu país, por ejemplo, no los tienes. Los académicos no hemos visto más. Es decir, la diáspora se contabiliza en un mayor porcentaje con académicos. En segundo lugar, empleados. Y por último, los obreros. Bueno, porque los académicos con sus pares tienen contactos en otras universidades, en otras latitudes. Y sencillamente ven que se reconoce justamente la labor que hacen como académicos. Entonces, realmente es el impacto, es la reacción normal de un país que tiene una crisis y que estamos enfrentando esa crisis. De manera que la respuesta que han tenido muchos, mucha, la población es migrar a otros países en búsqueda de mejores condiciones de vida y calidad de vida. Esta es la realidad. Profesora, sabemos que todos estos acontecimientos afectan no solamente a los profesores, sino también a los estudiantes directamente. Y por eso quisiera preguntarle, ¿cuántos profesores se necesitarían para satisfacer normalmente la demanda de la universidad? Bien, fíjate. La universidad se enfrenta a una problemática, pero en ningún modo se queda de manos atadas. Es decir, si antes teníamos un tipo de personal ordinario, en este momento estamos acudiendo al contratado o a los jubilados académicos que han hecho toda una vida académica, que tienen toda la experticia y que vuelven a los salones de clases para colaborar y acompañar a los estudiantes. Es decir, los estudiantes no han estado desvalidos. Sabemos realmente, hay unas estadísticas que nos dicen que realmente nuestros profesores, hay una tendencia a que migren de estos países, pero estamos haciendo uso de toda esa red de profesores que han trabajado en esta universidad, que son jubilados y que sencillamente pueden cumplir con esa labor. Entonces, no son personal ordinario, pero los estudiantes no están, no están para nada no atendidos. Incluso además me gustaría acotar, porque siempre tendemos a ver las estadísticas todas juntas. Es decir, hay una relación directa entre el profesor y el estudiante y por eso entonces también migran los estudiantes. Yo quisiera hacer una salvedad acá. El profesor migra por unas razones completamente justificadas y nadie entra en eso, pero el estudiante no. El estudiante responde a una situación familiar que coincide, evidentemente, con la diáspora que está sucediendo con la población del país, pero que no tiene nada que ver con lo que está pasando en las universidades. Me explico. Es decir, la universidad, pese a todo el problema que se está suscitando, siempre está respondiendo para que la calidad académica del estudiante, fíjense lo que les estoy diciendo, la calidad académica nunca se vea perjudicada. Pueden haber otros factores, problemas de transporte, problemas de comedores, problemas de insumos, de la realidad del país, pero que no está asociada a la propuesta que tenga universidad para tratar de mantener la calidad y el nivel académico que merece cualquiera de nuestras instituciones. Bien, profesora, ¿cuáles son las estrategias que va a tomar la universidad con respecto a esta diáspora de profesores? Y, bueno, la crisis del transporte, de los comedores, ¿qué van a hacer? Bueno, continuamente en nuestros consejos directivos se plantean políticas que permitan tener respuestas inmediatas. Yo sé que en muchas universidades, por ejemplo, ha cambiado incluso los horarios de trabajo de cada uno de sus empleados. Han tenido como reacciones distintas. La Universidad de Ciudad Bolívar en este momento lo que plantea es sistematizar, si se puede hablar de esto, el caos. Me explico. Realmente estamos atendiendo. Aquí cuando un día no hay agua, si hay electricidad, pero cuando hay internet no hay agua, cuando no es un problema de transporte, cuando no es un problema de comedores, siempre hay un tema que atender. Esa es la realidad que estamos viviendo, no solamente en el país. Estamos viviendo, estamos enfrentando un caos. Lo que nos compete como universidad es sistematizarlo, es decir, generar políticas y protocolos que permitan viabilizar este caos. Me explico. Hay personas que no pueden llegar a la universidad, no porque nosotros no tengamos un horario de 8 a 4, el convenido, pero hay personas que no pueden llegar. Bueno, los supervisores atienden, por ejemplo, el teletrabajo, sin que eso merve, merve, merve en la productividad de nuestros trabajadores. Con respecto a los estudiantes, exactamente lo mismo. Estas condiciones de vida atentan no solamente contra el trabajador, el obrero, sino también con el académico. Entonces, hemos desarrollado políticas de uso de las tecnologías que le permitan siempre al profesor estar en continuo contacto con sus estudiantes y mantener esa relación y viabilizar los contenidos programáticos que se tienen estipulados para un trimestre, por ejemplo. Hace unos momentos, profesora, decía que estaban haciendo uso de aquellos profesores jubilados de la universidad. ¿Qué pasa con los becarios docentes o las becarías académicas? ¿Se están utilizando? ¿Tienen un número de profesores con esta modalidad? Claro, por supuesto. Es verdad que en 2013 contábamos, por ejemplo, con ayudantes académicos, 172 teníamos como número. Y hoy, estos ayudantes contratados bajó a 85. Es decir, fíjate tú, ante una crisis, uno no puede seguir utilizando las mismas estrategias que utilizabas, porque sencillamente el modelo se quiebra. Entonces, nosotros nos hemos desplazado y hemos activado distintas estrategias que nos permiten que, en este momento, no tenemos 172 ayudantes, tenemos 85. Ok, con esos 85, ¿cuáles son las estrategias? Entonces, volvemos a decir, estamos activados, es política en nuestros consejos directivos, es política de activar a los decanos de estudio, a las divisiones, a los departamentos, a las coordinaciones, a activarse, porque entendemos que no es una situación normal por la que atravesamos. Tenemos ya en línea al profesor William Anseume Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando el día de hoy sobre la crisis universitaria en Venezuela y la intervención que ha realizado durante los últimos años el Estado venezolano a las universidades autónomas en Venezuela. Bienvenido, profesor. Quisiéramos a continuación preguntarle cuál es la situación que se vive actualmente en la Universidad Simón Bolívar. Tenemos entendido que hay una serie de problemas al momento de realizar los pagos correspondientes al salario de los profesores universitarios. Si nos podrías describir la situación, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme el espacio que ustedes muy bien dirigen para comunicarles la situación de nuestra universidad. Sí, recientemente en la última quincena vivimos una situación más o menos desesperante por cuanto el vicerectorado administrativo y la universidad pudieron pagar apenas una parte de la quincena con saldos remanentes que tenía la universidad. O sea, no había llegado dinero ni para pagar el mes de enero ni para pagar la primera quincena de febrero. Entonces, bueno, recibimos una quincena un poco trunca porque no había manera para que la universidad nos diera completa la quincena. Entonces, eso provocó, por supuesto, una reacción inmediata desde la asociación suspendiendo o llamando a nuestros colegas profesores a suspender las actividades. Hasta tanto hubiera una asamblea que se dio el lunes y después de esa asamblea fuimos a la puerta de la universidad de Simón Bolívar a manifestar nuestra problemática inmediata con respecto a los sueldos de ese momento. Es una cuestión más o menos de emergencia. Se resolvió en ese mismo día cuando finalmente depositaron la quincena. Esto puede significar, y es el problema que estamos vislumbrando, puede significar que el gobierno nacional se desentienda un poco de los pagos regulares de los sueldos y salarios, que hasta ahora es uno de los pagos que han venido haciendo con mayor regularidad. Y si eso ocurre, pues, la decisión de la asamblea es paralizar las actividades, y esto es una decisión ya tomada, paralizar las actividades cada vez que se suspenda el pago de estos miserables sueldos que percibimos los profesores universitarios del país. El problema es mucho más profundo, no es solamente que dejen de pagar una parte de la quincena. Las universidades, como todos sabemos, como todos los universitarios sabemos, pero creo que el país ya también se está enterando más cabalmente, el problema de las universidades es mucho más profundo, alude a muchas temáticas que podemos enumerar que son muy complejas, que tienen que ver con los planos académicos, con el problema presupuestario, con las intervenciones en las universidades, el hecho de que en la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, tenemos un vicerector académico que es desconocido por nosotros en el sentido de que jamás lo habíamos visto en nuestras aulas y que no era un profesor, ni siquiera pertenece a la asociación de profesores de la Simón Bolívar, y que fue impuesto por el CNU después de que nosotros realizamos una consulta a los profesores para conocer la opinión, para saber también a quién designar en el cargo, y hubo una designación incluso por parte del consejo directivo de un profesor que si era nuestro. Entonces estamos viviendo, estamos atravesando unas situaciones bastante difíciles en cuanto a que el salario realmente no significa ya nada para el trabajador venezolano, eso lo estamos viviendo en las universidades, los sueldos no alcanzan ni siquiera para comer, y tenemos pues otro tipo de situaciones, el desamparo en la salud, el seguro HCM, el seguro funerario, el desamparo de nuestras familias, o sea que la situación es muy compleja, la pérdida de las prestaciones sociales, la falta de significación en el cumplimiento de sus objetivos, por ejemplo de las cajas de ahorro, es mucha la problemática que estamos atravesando los universitarios. Profesor, ¿y cómo afecta la imposición del vicerector a la autonomía universitaria? Pues el afecta de todos los modos, o sea, una institución como la Universidad Simón Bolívar, ¿cómo va a funcionar con un vicerector que no conoce su funcionamiento, que no conoce su historia, que no conoce al personal que va a tener a su cargo, que no va a saber exactamente qué hacer en este cargo, como evidentemente queda demostrado con un accionar de este vicerector que no es nada significativo en la universidad, hay unos planes para desarrollar una administración de la formación de los recursos humanos, del profesorado, es alguien que no conoce a la universidad, entonces es muy complicado que se dé una relación más o menos directa y sana en alguien que no pertenece a la universidad y que es además una ficha del gobierno nacional. Sí, profesor William, y con respecto a este caso del viceacadémico, ¿cuáles son las acciones a tomar por parte de la organización? Y con respecto también a la diáspora de profesores que tenemos, ¿cuáles son las causas de esa diáspora? Pues claro, las acciones a tomar por parte de la asociación han sido presionar en función de las elecciones, o sea, no puede ser, es inadmisible que en la universidad nacional venezolana sigan suspendidas las elecciones de autoridades rectorales y de representaciones profesorales y de trabajadores y de egresados, eso es inadmisible, no puede ser, ya van dos periodos y más de las autoridades rectorales que están vencidos, entonces la universidad no puede funcionar así, está anquilosándose la universidad porque la dinámica normal, que es el cambio de las autoridades, las necesidades políticas de participación de los profesores que aspiran a esos cargos se ven cercenadas también, y la cuestión de la diáspora que es fundamental para la universidad venezolana y para los profesionales venezolanos es lo que todos conocemos, pues estos sueldos que no alcanzan para comer en las universidades, que en el equivalente no llegan ni siquiera a siete dólares o tal vez llegan pero muy levemente.